Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal, mi nombre es Zulma, bienvenidos, espero que les den click a ese botón, suscríbanse si no se han suscrito y si son nuevos en mi comunidad, en mi canal, bienvenidos, un beso les mando y suscríbanse, no se olviden de suscribirse pero si chicos me voy a hacer el pelo, no creo que me lo alacie porque lo que quiero hacer el día de hoy es arreglar un poco mi casa también por eso están aquí el día de hoy, voy a arreglar unas cajas que todavía no acomodo bueno, varias cajas, tengo un montón de cosas que todavía no pongo en su lugar que ustedes me van a acompañar a hacerlo y a lo mejor me van a dar unos consejitos como ven estoy en el baño y aquí en el baño nada más tengo eso, que es un poco de mi maquillaje y es lo básico chicos, me pongo esta foundation que es para protector solar también esto es polvo para protector solar, algunas brochas, rubor y ya, literal es todo lo que estoy usando ahorita como les digo, casi no me he pintado últimamente, he andado súper motivada de pintarme pero el día de hoy tengo que pintarme no tenemos internet chicos, aunque hablé súper rápido ese mismo día para que vinieran y me lo instalaran pero no tenían chance, así que ahora me voy a esperar, también por eso no he podido subir videos ya cuando miren este video es porque ya tengo internet, pero por ahorita tengo ya que dos semanas sin internet es súper difícil sin internet, pero sí chicos, vamos a arreglar, acompáñenme, acompáñenme a acomodar este tilichero acomodar esta cama y nos vemos ahorita yo, yo, microphone check, miggety microphone check, give it a microphone, I'll make the miggety microphone dead don't step to me newbie, I can truly be moody, I could have played the fucking Grinch in the movies I've been a part-time shadow cat, part-time, that is not a guy that I would ever want to try to battle rap snap, crack, a pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic ok chicos, Somla's getting ready to cut the legs yo voy a hacer esto chicos ahora, me va a tocar a mí hacerlo, pero voy a ver si se, no sé, nunca he hecho esto así que va a ser la primera vez, vamos a hacerlo alright, let's see how she does come on honey, put some muscle into it alright it's not that difficult get some elbow grease, no, no, it's not, alright, it's good good, good we should get like, do we have a brick or something? we could put on the other end of that to weigh it down so it don't, uh, something, yeah, to so it don't twist on you wow, we need a lot of muscle I need a lot of muscle here almost, almost yeah, there you go good job, eso, Suma, eso, alright La primera pata, yo fui. ¿Qué pasó? Eso parece perfecto. ¿De acuerdo? En esta, sí. Debería estar bien. Y pues vamos a ponérselas ahora. ¡Gracias! 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 Estaba muy alta con el otro, con el Spring Box, pero con este siento que ya está bien. Si lo vemos por el frente, se ve así. Yo siento que está bien. Ahora ya no sé qué voy a hacer con esto. Ahora sí no sé qué voy a hacer. Pero así me encanta mi cama, chicos. ¡Sí! Por fin tengo una cama alta. Pero así se ve. Me encanta. ицостaste. ¿Por favor? elected el toque. Sí, thumbs up. Mira, sí. Sí, thumbs up. Déjame una cama. Bueno compramos. Buenas follows, momma. Como una mujer fácil. Sí, tipo fácil. Y el empezamos a mover todo, empezamos a empacar todo, pusimos como que caja es para que cuarto, así que tenemos baño, baño, ropa mía, maquillaje, accesorios, un poco de todo, significa que tiene de todo esa caja, aquí tienen como decoraciones, más ropa, esto creo que es, oh si, esto es de navidad, cosas de navidad, cosas de halloween, de navidad, de la pascua, señor, tengo de todo, y también de halloween, acá tengo cosas como portarretratos, retratos, esto que todavía no lo pongo, pero el chiste que tengo un desastre chicos, no he terminado de acomodar todo, a poner todo en orden, ya para que parezca una casa en realidad, así que pues sí chicos, vamos a empezar a mover todas estas cajas. ¡Suscríbete! Pero ahora chicos estamos acá afuera, tratando de componer, la cortadora de césped, y yo con la escoba, ¿no? Pero Cris fue a traer este aceite, ¿no? ¿Es aceite? ¿Dónde está? Bebé, el tren no me deja hablar. Pero fue a traer este gas a la tienda, para ponerle a la cortadora de césped, también esto chicos la acabamos de comprar, porque también no teníamos, entonces está como, todo esto es súper nuevo para nosotros, porque cuando rentas no necesitas hacer la yarda, tampoco, muchas cosas como lavadora y secadora no necesitas tener, porque ellos tienen, pues literal, todo lo que una casa necesita, era lo que necesitamos, hasta tuvimos que comprar esto, que es, ya, tuvimos que comprar eso también. Enséñalos, miren, le estoy enseñando a Lía. Ya, para limpiar y para el zacate. Hasta la manguera tuvimos que comprar chicos. Lo que quiero hacer con la manguera es, este, limpiar alrededor de la casa, también como quitar las telarañas, limpiar como los lados de la casa, necesitamos hacer un montón de cosas, pero pues poquito a poquito, todo vamos a hacer. Pero ahorita vamos a trabajar un ratito aquí afuera de la casa, cortar unas ramas, unos bushes que no nos gustan, y Cris va a cortar el césped. Así que pues nos van a ver eso haciendo el día de hoy. Ya comimos, estuvo súper rica la comida, súper deliciosa. Este, Lía no quiso, la verdad. ¿No te gusta el espagueti, que no? No. ¿Por qué? Porque a alguien que me gusta es tan grato. No le gusta el espagueti. Así se ve nuestra cortadora de césped. ¿Qué marca es, baby? Murray. ¿Es marca Murray? Es una cortadora de césped súper sencilla. Yo quería como un motito que se puede cortar el césped, pero no, creo que no necesitamos ese. Necesitamos la más sencilla, que es la regular y ya. Pero pues chicos, necesito usarla. No sé ni cómo se usa esto, pero pues vamos a intentar hacer esto. Miren, empecé a cortar poquito este bush, que lo queremos cortar hasta la mitad porque está muy alto. Entonces lo empecé a cortar. Voy a seguir cortando más y todo. Así que pues vamos, acompáñenme a cortar todo esto. ¡Chequen qué bonitas flores! Son súper, súper bonitas. ¡Chequen! Nunca había visto unas flores tan bonitas. Y son camelina, mi color favorito. Así que me encantaron. Y con eso voy a hacer el arreglo de flores. ¡Chequen! 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 Chicos, nos subimos al techo de la casa para, pues para sacar toda la basura, colectar toda la tierra que hay aquí. También creo que hay, miren, como ramas que se cayeron del árbol. Y nunca en la vida he estado en un techo. Y así se ve. Lo que me gusta de aquí, miren, cuando llueve o neva, tiene como un caminito para que se salga, para que se baje. Y así es. Allá es el porche, todo lo de allá. Eso es el frente. Por allá. Ah, la bolsa, la bolsa se fue. La bolsa. La bolsa. Just hold the bag up and then Danny will catch it with this, ¿ok? Dios mío. Es que hace mucho aire por acá. Y se nos fue la bolsa. Miren qué bonita vista tenemos por aquí, chicos. Tenemos una vista súper bonita. Y hemos hecho un montón de cosas. También fuimos a entregar las llaves. Fuimos a checar todo que estuviera bien la otra casa. Todo recogido. Ya habíamos limpiado y todo. Solamente nos hacía falta poner una ventana y ya. Pero sí, ahí andábamos. Fue súper triste, la verdad. Decir adiós a esa casa fue triste. Muy triste, la verdad. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a seguir limpiando. Vamos a ver qué más hacemos el día de hoy. Porque como ven, ya se está haciendo oscuro, chicos. Así que a ver qué podemos hacer más. Y así se ve el espagueti. Ahora escogí de este tipo de espagueti. Este no lo he probado, pero no sé. Se me hace bonito como de moñito. Así que voy a ver si está bueno. Y así se ve la carne con el espagueti. Ya casi va a terminar. Ya casi está listo, chicos. Y esta es una de mis cazuelas nuevas que me acabo de comprar. ¡Chequen qué bonita! Todo lo quiero así, chicos. Rosa con blanco. Ok, perdón, los empañé. Pero sí, esta es una de mis favoritas. Y así quiero todos mis utensilios, chicos. Rosa con color madera. Me encanta, me encanta. Esta es la única que me quedó negra. Ahora, chicos, después de la sudada, me voy a dar un baño. No sé si miraron el video del tour de mi casa, pero les mostré la tina. Bueno, no es tina, es jacuzzi, porque como ven, si ven ahí los jets, esos... Así que me voy a dar un baño, chicos. Es la primera vez que me voy a dar un baño. Ya lia mi cri, se dieron uno, así que ahora me toca a mí. Así que hoy vamos a terminar el video con un delicioso baño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!